No hay Dios tan grande como tu señor, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tu señor, no lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu No con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán Y esos montes se moverán, más con su santo espíritu No, no hay Dios tan grande como tu señor, y no lo hay, no lo hay No, no, no hay Dios tan grande como tu señor, y no lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú Porque tú eres grande, mi Señor Porque nada cambiará, mi amor, por ti, Señor